...al Papa Francisco y de un 33% de la inversión del ingreso nacional, de la riqueza nacional, hoy Venezuela ha logrado el 62% de la inversión de la riqueza nacional en el desarrollo de nuestro pueblo, en el desarrollo de las condiciones de igualdad para la superación de la pobreza, para la superación de la miseria. Índices muy importantes de avance en educación, salud, acceso al trabajo, remuneración del trabajo. Hemos logrado revertir las tendencias a la desregularización de las condiciones laborales de los trabajadores, a la generación de empleo precario para la sobreexplotación de los trabajadores, sobre todo de los trabajadores más jóvenes. El derecho al trabajo estable, llamado en los documentos de la Organización de Naciones Unidas, el derecho al trabajo decente, llamado por nosotros, el derecho al trabajo justo e igualitario, es un derecho fundamental si queremos pensar de pueblos protagonistas que puedan avanzar por encima de sus dificultades y superar las condiciones de pobreza.